El maestro. Hay una que me pide mucho la gente que es, por ejemplo, ganamos tres Oscars con esta, que es Jason en Martes 13, cuando enciende la motosierra, pero primero no funciona. No funciona. Entonces, por ejemplo, ahí está la música. Está Jason con su máscara y ahí va. ¡Impresionante! Es el uno.